Buenas, soy Brody y bienvenido a Brodynews, tu informativo de videojuegos. ¡Comenzamos! La tienda de Microsoft asegura que veremos Mirror Age 2 en 2015. La fecha de lanzamiento de este juego aún es un misterio, pero parece que en Microsoft lo tienen algo más claro, porque han listado la versión de Xbox One para el 2015. Bioware confirma que Mass Effect 4 no será exclusivo de Xbox One y tendrá un lanzamiento simultáneo multiplataforma. Sony sigue de aniversario y saca una línea de ropa especial 20 aniversario. Ponerá a temblar vuestras carteras porque la broma puede saliros un poco cara, ya que podemos encontrar chaquetas por 84$, camisetas con tu nombre de usuario por 77$ o bandoleras por 63$. Y hasta aquí el Brodynews de hoy, si te ha gustado suscríbete, subo videos del nueves a viernes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!